¿Qué dicen pues parceros y bienvenidos sean a The Escapist 2? Tengo que ser sincero, la versión 1 no la jugué, pero era un juego que estéticamente me gustaba mucho, me llamaba muchísimo la atención Sí que vi muchísimos gameplays en YouTube, pero nunca me animé a jugar el juego porque sé que requiere bastante tiempo Sé que requiere de estrategia y de pensar y todo eso, y pues yo soy un poquito retarded para ser sincero Y pues no tengo como mucha cosa para pensar, pero bueno, aquí estamos, lo tengo, así que vamos a empezar He estado practicando para saber lo que es, como son los controles de los crafteos y todo esto Este es el tutorial, este no lo vamos a hacer porque ya más o menos sé como se hace Vamos a hacer este, vamos a hacer una nueva partida y vamos a personalizar presos A ver, ¿cómo así que personalizar presos? A ver, aleatorio Pero puedo personalizar los presos ¿cómo? Ah, mira Lo puedo hacer calvo Pero este es mi personaje o no, o no sé, bueno, está bien, no sé Vamos para allá, vamos a ver ¿Cómo ir? Ya he jugado un poco, ya sé más o menos este personaje Este se parece a Johnny Bravo, vámonos con este Listo, vámonos Bienvenido al Centerperc 2.0 Tu reforma comienza aquí Este me imagino que es el Alcaide, ¿no? El pase de lista es obligatorio La prisión se bloqueará si no estás presente Ok, perfecto La comida que no se sirve en la cantina es una gran fuerte de salud y energía ¿Qué se sirve en la cantina? ¿Cantina? Nuestra sala de control será informada de los intentos de fuga Ok Ok, sala de control asquerosa Aumenta tu inteligencia leyendo nuestros libros Perfecto Ah, ahí está la biblioteca Ok, perfecto Entiendo Y usa el equipo de gimnasio para aumentar tu fuerza y velocidad Ok Conseguirá ir visitando a nuestros agentes de empleo Bien Me gusta, me gusta Te asignaremos una de estas salas para que te acomodes Ok Pues dame mi celda, por favor, eh Como puedes ver, tenemos un equipo de grabación estos días Por favor, no interrumpa su grabación No, no, ok Está bien No les interrumpo nada Ok, ya me dieron mi celdita Tenemos aquí nuestras cosas para guardar Oh, porque tengo una lima en mi escritorio The fuck Ok Bueno, hay que salir Espera a que salga, que salgan las 7 de la mañana Para ir al pase de lista Ok Pase de lista, perfecto Ok, ya tenemos nuestro pase de lista Vamos a empezar a hacer las misiones que nos va a dar esta gente Eh, para que nos den un poquito más de dinero Ya tenemos nuestro pase de lista Ya está chequeado Ahí, ya no tenemos problema en salirnos de ahí Y empezar a buscar Quítale a Sam mi botella de leche Oh, ok Hay una que quítale a alguien A una de las que está aquí Vamos a aceptar otra mientras tanto Necesito un poco de trozo de azúcar con urgencia Te lo busco, mamá Te lo busco Vamos a buscar un poquito de azúcar Para la muchacha Azúcar Esa es Celiacru Vamos a llamarle Celiacru Ok, vamos a buscar aquí el trocito de azúcar Ok Trocito de azúcar, perfecto Nos salimos de aquí antes de que el guardián nos vea Perfecto Ahora vamos a ir a desayunar Para que los guardián no nos molesten Ok, ya tenemos marcado el desayuno Ya lo tenemos chuleado Servimos, nos sentamos ¿Cuál es la muchacha esta que le tenemos que entregar la cosa? Para Primly Primly ¿Cuál es Primly? ¿Quién eres tú? Sasha Sam Mats No, Primly Tú eres Primly, ok Primly, ven aquí Primly, te voy a dar eso Ok Vamos a hacer otra misioncita de estas De Geoffrey ¿Qué dice Geoffrey? Los chicos de la banda y luego volveremos a cargar A la carga un día con dulces melodías ¿Te importaría encontrar los instrumentos para que podamos afinar? Ok, aceptar Instrumentos Encuentra tambor para Geoffrey Estas misiones que estamos haciendo es para recolectar dinero Que si no, no sirve para comprar cosas de contrabando Las cuales nos van a servir para hacer herramientas Y poder escapar Así que nada, vamos a venir aquí Vamos a abrir esto Tambor lo tenemos Ok, perfecto Perfecto Vamos a entregarlo Esta es nuestra celdita, ¿no? Ah, no, todavía no Ok Cosa que se necesita mucho es la cinta Uy, los clavos también son buenos Ok Vamos a entregarle esto para que nos den un dinerillo bien bueno Ven, toma Ok Ok, ahorita me habían dado una asignación que era objetos robados Ok Vamos a ir a... Quítale a Sam mi botella de leche Ok, tenemos que ir donde Sam A pegarle Para poder quitarle su botellita de leche A ver Sam, ¿dónde estás? Ah, sí, ya sé que utilizando el gimnasio aumentamos nuestra fuerza Tranquilo No sé pelear, parcero Yo soy tremendo peleón Uf No quiero morir, dice Pero si me has dado más duro tú a mí Que no me voy a matar a mí Coño, porque si no No quiero Voy a ir matándola a mí, ¿no? Toma, no Vale, he hecho una bolsita de té No, esto no es nada Ok Ya tenemos la lechita de... De esta señora Vamos a... Ah, mirad dónde está Ah, está aquí arriba A ver, estás aquí arriba Para entregarte tu lechita Necesito entregarte tu lechita, mamá ¿Dónde estás? ¿Estás aquí arriba? Ah, sí estás aquí arriba Bien Ven aquí Toma Te entregué tu cosita Tu lechita ¿Tú qué quieres? Cameo no está a la altura De este trabajo De eliminación de residuos Es un desastre Sería mejor para todos Que provocara su despido Cien, ok Que cameo pierde el trabajo De eliminación de residuos ¿Cómo se hace eso? Cameo Que cameo pierde su trabajo De eliminación de residuos ¿Sería que hay que darle una... Una paliza? Ok Las doce Hora de almuerzo, ¿no? Almuerzo Sí, vamos a reportarnos al almuerzo Recuperamos así salud Y energía En nuestro almuercito Vamos a almuerzo Vamos a almorzar Vamos a almorzar bien sabrosongo Enchidorri Ok Nos sentamos Y almorzamos un poquito Para recuperar salud y energía Vamos a aceptar una misión De estas De buscar cositas Mientras esta gente Almuerza bien Bien pro Busca pegamento De Ashley Ok Vamos a abrir esto Desde que llegue el guardia Y nos vea Pegamento Y esta cinta También me la llevo Ah, coño Mira, me podría llevar Este Este palo Este pedazo de madero Que sirve para hacer un bate luego Me lo llevo todo Bien Tenemos que ir a reportar En el trabajo Ven tú aquí, Ashley Toma Ok Ya tienes tu objeto perdido De vuelta ¿Qué necesita? La banda Y yo estamos intentando Terminar Ok Necesita instrumentos Otro instrumento Te lo doy Mira, el trabajo No me voy a reportar Si no me reporta el trabajo Me suben las estrellitas Si llevo a cinco estrellitas Me van a buscar Por cielo y tierra Pero el trabajo Ay, no me quiero reportar el trabajo Esta habla de lavar musical Perfecto Te la entrego No, pero no te pelees Que te tengo que entregar La cosa esta Bueno, menos mal ganaste ¿A que está esta en el piso? No Toma ¿Necesitas más? ¿Otro instrumento? Perfecto Te lo, te lo Te lo busco Te lo busco Que son misusitas rápidas Y que nos dan Este Dinerillo Rapidillo También A ver Vamos a abrir esto rápido Desde que te pase la guarda Cogemos la guitarrita Y nos vamos De aquí Ok Lo siento Lo siento Toma Ok ¿Me vas a dar más trabajito? ¿Qué quieres? Otro instrumento Te lo traigo Te lo traigo Papá No te preocupes Me meto a robar La celda Chinga Madre Tú no me vas a hacer nada ¿No? Me llevo esto Y esto Ok Perfecto Mira Te estoy haciendo tu banda Amigo Toma Listo Ya está Ya la terminé Con su banda Cuando vayas a tocar Me invitas Coño Vamos a ir a nuestro escritorio Vamos a guardar unas cositas Que vamos a necesitar En un futuro Y que son Ilegales Mira Esto es Ilegal Esto si se puede tener Esto también Esto es ilegal Esto es totalmente ilegal Esto es totalmente ilegal Hay que hacer ejercicio Vamos a ejercitarnos Coño Para el ejercicio La sala de ejercicio Está arriba Vamos a hacer ejercicio Bien Como no me presenté al trabajo Me cargo media estrella Aquí de búsqueda Esto quiere decir Que los guardias Van a estar más pendientes De mí Pero no hay problema Hasta Creo que hasta tres estrellas No hay prácticamente Ningún inconveniente Mira Vamos a ejercitarnos Aquí es muy fácil Presionamos Q Y Hasta llegar a esta linecita Aquí amarilla Bien pro Ahí hacemos nuestras Flexiones Bien potentes Bien poderosas Volvemos bien atléticos Bien Bien Sangrungosos La fuerza No sé si es para pegar Más duro Para tener más resistencia La verdad Pero bueno Cada rato esta gente Se la pasa peleando Vamos a hacer ejercicio Hasta que se nos acabe La energía Tenemos ya poca energía Ahora hay que irnos A las duchas Listo Vámonos a las duchas Ya tenemos muy poquita energía Tenemos solo 12 de energía No podemos estar más por aquí Así que vamos a las duchas A ver a las muchachas Ducharse No mentira No No sean cochinos Ok Y aquí vamos a ir a la biblioteca Vamos a aumentar Nuestro intelecto Porque nuestro intelecto Nos va a servir En las cosas de crafteo Aquí están todos nuestros crafteos Y necesitamos hasta Más 60 de intelecto Para poder craftearnos Muchas de las cosas Que vamos a necesitar En un futurillo Así que nada Ya nos duchamos Ya está marcada La actividad de ducha Y vamos a la biblioteca ¿Dónde será que está la biblioteca? Aquí Aquí fue donde me mostró El alcaide El jefe de la prisión No, fíjate Amigo Vente aquí a estudiar Ok Aquí es con la tecla E Vamos a ir manteniendo La rayita roja Entre las dos líneas Amarillas Para poder ir aprendiendo Bien pro Ahora mismo me estoy leyendo Un libro de metafísica Sobrehumana Sobre los X-Men No mentiras Es un cómic Pero 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 Me sube el intelecto Que está bien pro Por cierto Leer Quita energía Para recuperar energía Se puede comer Se puede dormir O se puede uno duchar Así es como se recupera energía Bien potente Ok No tengo casi energía Vamos a Lucharnos nuevamente Ah coño Tengo que ir a la cena Tengo que ir a cenar Ah Me voy a pasar la cena No No Me quedan 15 segundos Para llegar a la cena Vamos a ver si puedo llegar Si llego Si llego 10 9 8 Llegué Bien Se le causa Coger una bandejita Y a sentarme Así recupero energía Recuperamos energía Rápidamente Señor Señor Ok Perfecto Ahora vamos Nuevamente A nuestra biblioteca Yo creo que por aquí abajo Hay una biblioteca Hay una librería Donde podemos Seguir leyendo Nuestros cómics Ah mira Está justo al lado De nuestra celda Ok Perfecto Ok Vamos a seguir estudiando Hasta subirnos Hasta más 60 Aquí donde están Las cosas chidorris Hay que hacer bastantes cosas Antes de poder Tratar de escaparnos De prisión Hay que subirnos El intelecto Hay que subir Nuestra fuerza Hay que subir Nuestro estado físico Para que la energía Nos dure más Hay que craftearnos Algunas herramientas Algunas armas Para poder pelear Contra las porras De los policías Que nos están cuidando Y eso son cosas Bastante Bastante Interesantes Muchachones Ya van a ver Que no es nada fácil El juego Necesita un montonazo De estrategia Y de cosas Libras y hermosas Ok Tenemos ya Muy poquita energía Que podemos también Recuperarla Acosándonos Un ratito En nuestra camita Y recuperamos Rápidamente Energía Simplemente Por descansar Ok Perfecto Pues mira Como tenemos Toda tiempo Vamos a aceptar Otra misióncita Secundaria Este Un poco de galletas Ok Se la acepté Se la rechazaría What the fuck A ver Ah Ahí está la de cameo Creo que cameo Quiera meter una pela Creo yo Vamos para donde cameo Cameo ¿Dónde estás Que no te veo Cameo Pero cameo Es una muchacha ¿Cómo le voy a pegar Yo a una muchacha? Bueno Pero la muchacha Esta También pelea A ver Cameo No me hagas El pedo Aquí Muchacha Guardia Deje de llamar A los guardias Coño No le puedo pegar Porque está la guardia Ahí Y me van a dar Mandinga De la buena ¿No? Coño Ya se fue Ya se fue La guardia Ah Me vieron Fuck 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 No 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 Cameo ¿Dónde estás? Cameo De Guantes de goma Nos vamos Creo que con eso Ya es suficiente ¿No? Bueno Con los guantes de goma Y esto Se lo quitamos Para que pierda el empleo Me imagino yo Que así perderá el empleo No sé Uy Un guardia Ah bueno No me están buscando Mis niveles de búsqueda No están Ah mira Podemos jugar FuchiBall Esto lo que nos hace Es que nos aumenta Nuestra condición física Que también es bien importante Estoy muy cansado No puedo seguir jugando Ok Pase de lista Pase de lista Nocturno Este es el último Pase de lista Ya A la final Cameo No perdió El empleo ¿No? Ok Tengo este Para hacerlo Mañana A ver En estas reuniones Que hacen aquí De pase de lista Lo que hace Esta gente Es que Dice Quien va a tener Revisión en su celda Recuerden que yo me llamo Sam Soy el preso Sam Y Y si dicen Que van a revisar Mi escritorio Pues revisan La parte de encima Y si me ven algo Sospechoso Pues me van a Joder la life Mientras estos Están en pase de lista Yo voy a aprovechar A robarme cositas Por aquí El estornillador Me sirve Me sirve Mucho Mucho Este me sirve Este me sirve Esto queda adentro Lo siento Lo siento Señor Ok Tengo que volver A mi celda Rápidamente Rápido 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 Ponemos aquí Ok Todos estos son objetos Legales Pros ilegales Están escondidos aquí Como esto O esto Esto No sé si funciona o no Pero bueno Vamos a dejar este objeto Ilegal aquí No importa Y vamos a acostarnos A dormir Así recuperamos salud El tiempo pasa Muchísimo más rápido Nos despertamos nuevamente A las 7 de la mañana Y vamos a El pase de lista Este no es bastante Enrollado 195 Ok Ok Ahora si vamos a empezar A Forjar nuestro plan de escape Vamos a ir a nuestro primer Al primer piso Obviamente Porque es donde Nos vamos a escapar ¿Qué vamos a hacer? A ver Primero vamos a regresar Nuestro mapa Hay que salir De las inmediaciones De la prisión ¿Cuál es el problema? Que aquí hay francotiradores Estos francotiradores Si nos ven Nos van a disparar Eh Yo apostaría Mmm No Aquí hay demasiada cosas Por irme por este lado Mejor Ah Mira Por este Si puedo conseguir esto De aquí De este lado Puedo salir por aquí Rápidamente Me voy A menos De que tengan que salir Por aquí No dice por donde tengo que salir Tengo que salir De las inmediaciones De la cárcel ¿No? Hay que salir por aquí Entonces lo que hay Para salir por aquí Es que tengo que conseguir Una llave Una llave que tienen Los guardias Que ya lo veremos A ver Ok Si Perfecto Puedo venir aquí Te necesito una llave Púrpura Ah no Mira Necesito hacerme Unas tijeras Y salir de aquí Ya Lima Otra lima Perfecto Aquí ya nos podemos Craftear lo primero Vamos aquí a crafteo La tenemos Crear Perfecto Necesitamos otra lima A ver ¿Tú vendes limas? Ay no Creí que era una lima No, no, no La vende A ver Esta cinta me sirve Un montonazo Necesitamos otra limita Vamos a buscar la lima Por favor Aquí no hay nada Tampoco No pasa nada Vamos en el pase lista A ver si de pronto En el pase lista Hay alguna persona De estas que lo venda Y se lo compro No, no lo tienes A ver ¿Tú? Tú la tienes Ah Pero necesito deshacerme De algo Mira me puedo deshacer De la vela esta Sucia y asquerosa No la necesito Para nada La quito aquí Ok Este No, no, no Tú véndeme la lima Perfecto Y aquí mismo Nos podemos craftear Las otras tijeronas Ok Crear Y necesitamos Otra lima Con otra cinta Para crearnos La otra tijerona Que tenemos A ver Tenemos que ir a buscar Más cinta Ah no Cinta tenemos Necesitamos buscar Otra lima ¿Tú no vendes limas? ¿Y tú? No, no vendes limas Cono Joffrey ¿Tú no tienes limas? Joffrey se metió Para su celda Ok Pues lo miramos mañana No pasa nada Vamos a guardar Esto que es de contrabando Aquí Aquí Esto no importa Que se pierda No importa mucho Así que nada Vamos A descansar Coño A ver si alguien Se levantó Vendiendo limas ¿Tú te levantaste Vendiendo limas? ¿Nero? No Vendes No Primley Ah, tú la vendes Perfecto Ya hice el pase Lista Voy a craftearme Esas tijeras Y me voy a volar Me voy a escapar De una sola vez Coño Ok Escritorio Las tijeras estas Esto Esto Ok A ver Crafteo Aquí están Crear Creo que con esto Ya es suficiente ¿No? Me la voy a quitar De la mano Para que no vaya A crear mucha sospecha Vamos a salir aquí Y vamos a hacerle A esto No Me han visto Me han visto Me han visto No 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 puedo hacerlo De día Perdí las tijeritas Ok No pasa nada Perdí las tijeritas No Esto yo no lo voy a ocupar Yo creo Pasta de dientes Perfecto Mira Con la pasta de dientes Y el talco Nos creamos Algo que se llama Esto La masilla esta Y esta masilla Nos sirve Para hacer clones De llaves Y de Y de pases De guardias Y eso nos viene Pero de maravilla Bueno Vamos a construir Entonces Una Bate de béisbol Vamos a creárnoslo Y podemos hacer Un bate de béisbol Repotente Pero necesitamos 70 de Aprendizaje O sea que vamos A ir a meternos Otras a la biblioteca A aprender Tengo que ir al trabajo Pero me la sudo un poco Vamos a Aprender aquí Los 8 puntos De intelecto Que nos hace falta Hacemos una porra De esas grandotas Porque necesitamos Aporrear a uno De los guardias Para que nos suelte Una llave de color Púrpura Morado Tenemos el intelecto En 70 Creo que con eso Es más que suficiente Perfecto Vamos a hacer Nos podemos crear La super porra Aquí estás Con este Y este Ok Ahora Intelecto 70 Aquí está la super porra Coño Con esto lo voy a partir Pero La madre Al pobre policía De hecho Podemos intentar Pegarle a un policía Ahora No Pero después del gimnasio Y la ducha Podemos intentar Pegarle a alguien En otro En otro tiempo De descanso Es más Si me da tiempo Ir al trabajo Voy a ir al trabajo Para que no me estén Jodiendo con las estrellitas Estas Ok Ahora si tenemos El tiempo ya De la cena De descanso Vamos a coger Nuestra porra Coño Si le puedo dar A este De una sola vez Y lo te voy a dar A ti ¿Sabes? Vamos a coger Nuestra porra Nuestro montón De masilla Esto Hay que despejarlo Hay que guardarlo Mira eh Lo que es esto Y esto Vamos a hacer algo Eh Aquí Cogemos Esto Y esto Le vamos de la cadena Y que se inunde Un poquito ¿Qué hizo el oficial Que estaba solo O se fue? Ok Estamos en tiempo De descanso De todas maneras Vamos a intentar Darle a un oficial Que no esté muy lejos De nuestra celda Coño Tú vas a hacer la elegida Coño Si tú te metiste aquí Toma Es una Un molde De estos Ok Hay que actuar rápido Hay que coger esto Hacer el molde Listo Tengo el molde Ahora Esto Que está en el número Cuatro Lo cogemos Lo tiramos Vamos 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 Tíralo Listo Lo tiramos Ahora Lo que van a hacer Es que van a venir A por mi Y me tengo que guardar Esto y esto Coño No El molde De la llave No tenía donde guardarlo Que asco Que asco Me equivoqué No deje hueco En mi escritorio Para guardar El molde De la llave Bueno Pero por lo menos Tengo la porra Todavía Este oficial Está aquí Dame esto Ok Vamos a craftearnos Esto Ok Ahora con eso Y esta porra Vamos a darle Al primer oficial Que se nos aparezca Por el camino Espero que sea De fácil acceso A que podamos golpearlo Y ir rapidito A nuestra A nuestra celda Porque si no De nada Me va a servir Este me da un poquito De miedo De miedo Este señor Creo que esta va a ser La oficial Bink Ah pero espérate Yo puedo hacer algo Yo puedo golpear A un oficial Y hacer que me persiga Ah es cierto Aquí hay dos oficiales Pero esto es De la Ven aquí Ven Sígueme A ver Otra llave verde No me sirve Coño No me sirve Tiene que ser La llave púrpura La llave púrpura La llave amarilla Ah Esta sirve Para abrir La celda Vamos a Hacer esto Ok Perfecto Ahora ponemos Cuatro Lo tiramos Guardamos esto Guardamos esto Esto Listo Van a venir a por mi Lo sé Pero no importa Voy a hacer el pendejo A ver Descansando aquí A ver Si me hacen algo O sea ya la deje Y tirala Ya no se puede Entrar encima Por el hecho De que saquen Los perros Y cuando saquen Los perros Los perros No hay como matarlos Ni hay como defenderse De ellos Ellos simplemente Llegan Muerden Y te matan Y no hay como matarlo Ni nada Ellos siempre van a buscar La llave Tenga 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 donde la tenga Yo siempre van a buscar La llave Por eso hay que hacer Los moldes De las llaves Siempre 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 Y ahora tengo Y ahora tengo Esto Con esto Que me hacen Una llave de plástico Es una llave de plástico Amarilla Para abrir la celda Esta mi celda Cuando yo quiera ¿Tú qué haces aquí mamá? ¿Y tú qué haces aquí? Miren por ejemplo Ahora estas celdas No se pueden abrir Están cerradas ya Y si entro yo ahora A mi celda Luego no puedo salir Porque ya está cerrada Pero Si yo me pongo Esta llave Miren la belleza Ah 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 coño Pero tengo Usos Usos limitados Ya la usé una vez Me queda 90% No 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 Hay que cuidarla Hay que cuidarla Tira la llave púrpura Dámela Ok Esta llave Esta llave La botamos aquí Dame el molde De la llave Ay coño Bota esto Con esto Ahí en el cofre Este Vámonos Me tengo que ir a las duchas Bueno Van a matar Es lo más probable Pero así me quito Todas las estrellas Y toda la cosa de encima Van a salir los perritos Van a perseguirme Y me van a matar Es lo más probable Es lo más probable Es lo que va a suceder Ah pues no Espérate Creo que como recuperaron La llave No hubo Mayor problema Aunque todavía Todavía me están buscando Todavía donde me encuentre un oficial Me va a dar porrazos Pero de lo lindo Pero bueno Ya tenemos nuestro molde De la llave morada Y tenemos otro molde adicional Por si acaso ¿Será que puedo ir a cenar ahora? Por favor O me van a dar porrazos Lo más probable es que me Voy a esperar a que me baje un poquito Aquí La porra mágica Definitivamente Ya se nos llegó la hora Vamos a pasar revista aquí Bueno Como esta vez No me logro escapar Es que No me voy a poder escapar nunca Porque No sé Tengo las llaves Tengo Todo lo que necesito Vamos a ver Como nos baje Nuestro primer escape Ok Este Como ya pase lista Me puedo ir a mi habitación Puedo ir a coger todo De una sola vez Una llave verde Que realmente no me importa Ok Esto lo podemos coger Esto se puede ir a quedar Esto y esto Esto lo cogemos Con esto 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 y esto Perfecto Ok Se supone que ya debemos de estar dormidos ¿No? Ok Oficial Vete por favor A ver Esperamos un momento Porque vamos a salir por aquí Aquí hay un francotirador Ah no Podemos salir por aquí Por aquí Por aquí arriba Excelente A ver Este muchacho No puedo poner el muñeco Todavía Porque van a sospechar Si me ven a mi aquí Y el muñeco acostado Es como que Ey Ya tu sabes Vamos a esperar a que estos dos guardias pasen Se vayan Se van a ir por aquí No Este oficial se va a quedar aquí Deberías irte Oficial A descansar un rato Pasamos hasta por aquí Venimos aquí Rompemos esto Y creo que con esto somos libres ¿No? Oye Este oficial Vete por favor Puedo pasar por aquí 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 Porque aquí no me van a ver Aquí tienen un muro Para que esto no me vea Bueno Vamos a plantar el muñeco Se está yendo Se está yendo Se está yendo Que belleza Por favor Vete Por favor Vete No, no, no El muñeco El muñeco El muñeco Listo Ahí está puesto el muñequito Ahora Tenemos la llave Salimos por aquí Salimos todo Hasta arriba Hasta arriba Porque aquí hay una cosa De francotirador Uy, uy, uy Uy, uy Viene hacia acá Coño ¿Puedo meter aquí? Ah, ok Métete por aquí Eso, eso Métete por ahí Bien, 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 bien Perfecto Paso por aquí Ok Nos equipamos nuestra herramienta Poderosa Vamos a cortar esto No me ven No me ven No me escuchan Nada Uy Vamos a escaparnos Ya, por fin Bien, bien Corta Corta Todo eso Papá Se supone Que somos libres Ya Nos escapamos Papá Bien, 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 bien Escúndete ahí Papá Pero me están persiguiendo hasta el equipo de televisión Que está en la cárcel y todo Tranquilo, muchachón Corre, corre, corre Corre Que te van a agarrar Papu Corre Escapé Escapé Es un juego muy bueno Tiene bastante estrategia Tiene un montón de crafting Un montón de cosas por hacer Y la verdad Me gusta muchísimo Si de verdad Les gusta Por favor Dejen un like Comenten Cuál fue su parte favorita Y díganme también En los comentarios Si quieren que suban más De este juego Para mí será un placer Porque de verdad Que me lo estoy disfrutando Un montonazo Me gusta muchísimo Y nada Partito Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Papá Se decimos Más Se celos Quiero Los amo Los adoro Y no se olviden De dejar su feedback Que es lo más importante Hasta luego Adiós Quack